y ok bien estamos aquí en detrás de urban tv saludo para todos bueno mi gente estos serían los últimos momentos de vida de el puma jr de este importante músico juan jose rodríguez hijo no reconocido de el puma la verdad mi gente es que los últimos momentos de vida de este importante músico fue allí en colombia la verdad mi gente el felicimiento del cantante ocurrió en la localidad de pereira en colombia informaron este 11 octubre liliana y lilibet morillo en un post que compartieron simultáneamente en sus respectivas cuentas de instagram la verdad mi gente los últimos momentos que pasó este importante músico fue allí en colombia recordemos de que también de ser cantante y demás este importante músico fue también empresario la verdad mi gente este hijo no reconocido por el mismo cantante el puma pero de que claramente sus hermanas liliana y lilibet morillo lo consideran como un hermano la verdad se encuentran muy tristes tras esta importante noticia el mundo del espectáculo está de luto tras el felicimiento de juan jose rodríguez conocido como el puma jr quien alcanzó fama por ser el supuesto hijo no reconocido de jose luis rodríguez la verdad mi gente es que la noticia la seguiremos informando suscríbete vamos a subir otro vídeo con mucha más información